Apelando a los afectos Vos lo conoces a tu hijo Al señor Klaus, pero también lo conoces a Yago Y Yago Dejó una anécdota para ustedes Uy, mirá, ¿por qué cada uno dice la anécdota? Uy, tan malos son Bueno, ¿querés ver qué dice? Mirá, a ver La historia que me acuerdo es en San Francisco Hace tres años cuando empezamos a navegar con Klaus Yo sufrí una lesión de espalda Durante unos días Y bueno, salieron a navegar el viejo y Klaus En un día de bastante tormenta Y bueno, que te cuente en el final Cómo volvieron a casa ¿Qué pasó? Sí, ahora me había olvidado Me había olvidado que estaba lesionado Pero sí, salimos a navegar Creyendo que era fácil Y casi que no podíamos ni volver ¿En serio? Sí, había muchísimo viento Y es un barco muy complejo Que es súper inestable A mi papá le faltaba un poco de agilidad y velocidad A ver cómo lo sacudió Viene la crítica A ver cómo le pegó No le da respiro Y se notó muchísimo Es recio, es duro Está bien, está bien Te mantienen joven Está bien, te mantienen joven Te hace moverte No, la verdad que el barco que navegan ellos Yo no sé navegar Son barcos nuevos Y disciplinas que yo no estoy acostumbrado Así que es imposible ¿Vos dijiste en algún momento Que la disciplina que navegan ellos ahora Son los Fórmula 1? A mí, junto con el Windsor Son las disciplinas que más me gustan Son realmente súper atléticas Que es para mí Donde tiene que dirigirse el deporte El equipo tiene que tener una sincronización perfecta Y bueno, yo sufro de ver la regata Porque siempre que, como lo vi Empezaron a navegar Cada vez que van de ahí Que hay un poco de viento Y digo, uy, a ver se van a tumbar Claro Y estoy sufriendo El padre siempre piensa lo peor Viste, por una cuestión paternal Pero no, obviamente yo no lo sé navegar Así que salimos con Klaus Que tampoco lo sabía navegar Y fue, pero fue divertido Bueno, y pensando otra vez Hablando de Río 2016 En cada categoría ¿Quiénes son los rivales a vencer? Nosotros por ahora Venimos de abajo Así que Día a día Confiamos más en nosotros Y Demostramos que podemos estar adelante Así que Estamos ganando esa confianza Pero bueno Los números uno En nuestra categoría Son los neozolandeses Que Por suerte ahora Están queriendo Que seamos parte de su equipo Mirá Y en En marzo A partir de marzo Vamos a tener Tres Tres etapas programadas Con ellos Para entrenar juntos Bueno ¿Y dónde lo hacen eso? En Nueva Zelanda Vamos Dos semanas A entrenar a su casa Nos invitaron ahí Muy buenos Qué buena experiencia Sí Muy muy buena Es motivante Sí Sí Entrenar El tipo Hace 23 campeonatos Que no pierde De los últimos juegos Ganó Todos los campeonatos ¿Y es común Que pase esto Así que Se vayan a entrenar? El tipo es Ah Sí De que Que vayan a entrenar juntos Sí Normalmente Bueno Él te lo podrá explicar mejor Pero Acercándose a los juegos Todos eligen un training partner Un compañero Para Para entrenar Y bueno Venimos Laburando esta relación Con ellos Ya hace rato Y bueno Por suerte se nos dio Y hay que aprovechar la oportunidad Porque Podemos aprender muchísimo Klaus Vos acabas de escuchar una campanada Y como bien sabrás Es el momento De El Ring de Osvaldo Que batirse mano a mano Con Osvaldo En un duelo dialéctico Temible No es para cualquiera Así que como decidimos Que vos Todavía Tenés más juegos por delante Te vamos a cuidar Y lo vamos a llevar a tu padre Una cuestión contemporánea Para que estén En igualdad de condiciones Así que Santi Preparate Acompañame Suerte Que te voy a llevar Hasta el ring de Osvaldo Klaus ya mira con cara De lo pierdo Lo pierdo No te va a tratar bien Vení Ahí está Santi Lange Osval Tratámelo bien Los campeones olímpicos Son monumentos vivientes Ahí está Las medallas olímpicas Todo en orden Santiago Todo preparado Todo está dispuesto Sí Tres minutos Uy Tres minutos De El Campanazo Todo en orden director Campanazo Primera vuelta Veía el fondo de la conversación Con esas imágenes maravillosas Y es el atleta y la embarcación Ante la naturaleza Ante el océano El mar La bahía El río El sol O todo lo que sea ¿Es el hombre Contra la naturaleza O el atleta De la mano De la naturaleza Para llegar a la victoria? Todos esos factores ¿Son con pinches de ustedes? ¿O son también los rivales a vencer? Son las dos cosas Son las dos cosas Todo lo que decís Es lo que nosotros amamos Y es lo fascinante De nuestro deporte Que es lidiar con los medios Y leer el viento Que no mucha gente lo entiende Y por eso es tan difícil Entender nuestro deporte Y eso es fascinante Porque la cancha de regatas Cambia todos los días Todos los días Hay una ola diferente En todos los mares Todos los días El viento es diferente Y nada Ese es el gran desafío De nuestro deporte Y es nuestro amigo Y cuando nos equivocamos Porque leemos mal el viento Nos hace enojar mucho ¿Deduzco que el viento Es más bribón Que el agua y que el sol? Sí El viento es bravo Cuando corre la regata Vuelta al mundo O así El viento Hay veces que decís Que para de soplar Y no para Y se hace duro Y cuando se le gana A todo eso Y uno dice Aquí estoy yo ¿Cuál es el mérito del hombre? Y también ¿Cuál es el mérito De la embarcación? La embarcación Es nuestro Nuestro Compañero más fiel No hay que abandonarla nunca Mérito del hombre Que tenemos que saber Cuidar la embarcación Y El mérito De las condiciones Es que templa Nuestro espíritu Y eso es muy importante Nos hace crecer mucho Y a veces En esos circuitos cerrados Donde están Barco a barco Casi codo a codo Se mira a veces La actitud del rival Diciendo Este es un peligro chino Este juega sucio Este es creíble Este es confiable ¿Hay de todo ¿Hay de todo en ese circuito De metro a metro Entre barco y barco? Sí, por supuesto Es como en todos los deportes Nosotros tenemos Muchas reglas Y Obviamente Que uno tiene que conocer Muy bien los rivales Y Y saber manejar todo eso Y todo el factor Psicológico Y cómo imponerse A los rivales En cada momento Es muy importante Y por eso Hacemos tantas competencias Durante el año Para ir conociendo A los rivales Y a los cincuenta y pico Santiago decís Salgan de aquí Meto mi barco Aquí estoy yo ¿Se impone ese respeto De decir Tengo tantos juegos Y Siempre Siempre trato Pero ahora no tengo voz Así que le tenemos que decir A Cecilia que grite Como loca Las mujeres saben Así que Pero bueno Sí, hay que imponerse Claro que sí Hay que imponer Esa figura del caudillo Y el caudillo en Río Va a ser más caudillo Que nunca O prudente De ser visitante No, en los Juegos Olímpicos Hay que ser muy prudentes Hay que ser prudente Sí, por supuesto Muy bien Cuenta regresiva Aguardamos la campana Lo cuidaron, ¿no? Sí, más bien Muy bien Bueno, yo lo cuido Lo llevo al living Bueno, Santiago Tenga cuidado Que ella recreó La historia de la sirenita Vamos Un orgullo Muchas gracias Bueno, bien Lo trato bien, ¿no? Sí, bien Nos podemos quedar tranquilos Muy bien A veces uno teme Cuando los invitaban A Rictos Baldo Pero siempre lo termina Tratando bien Es muy decoroso Es muy compañero Klaus, para darle Un poquito de respiro a Santi Antes explicó Cómo era su categoría Quiero saber Cómo es la tuya Porque él habla De que la categoría En la que ustedes corren Es un poco El futuro del deporte ¿Cómo es? Nuestro barco Está dentro De los skips Skips se llama Se corre A dos Hombres en nuestro caso También hay categoría De mujeres Los dos Vamos colgados Por un arnés O sea que tiene Dos trapecios Es un barco rápido Súper inestable Que si te dejas De mover Se tumba muy fácilmente Y si te agarra Un viento imprevisto También Sí, también También Termina colgadito Así agarrado, ¿no? Nos pasó muchas veces Estar entrando al club Que el viento Cambia muchísimo Claro Te tumbas ahí Adelante de un barco Cualquier cosa Que pasa Pero están acostumbrados Sí, sí Y se da vuelta fácil Bueno, nos vamos a meter En el último tramo De la entrevista Que tiene que ver Con un tramo lúdico Y empezamos Con el medallero El medallero Tienen que ordenar Situaciones De menor a mayor Ustedes como sabrán Deportistas olímpicos Bronze, plata, oro ¿Qué propusimos Para esta oportunidad? Peores situaciones O situaciones De mayor tensión Que pueden suceder Entre padre o hijo ¿Está bien? Vamos a compartir Algunas situaciones ¿Quién empieza? A ver A ver si alguna les pasó Peores situaciones Que pueden generar Tensión entre padre e hijo Las malas notas En el colegio Llegar a casa Y que te haya armado Una fiesta O que te hunda el barco ¿Quién empieza? Malas notas En el colegio ¿Esa es la máxima? A ella le damos el oro A ella le damos el oro La plata ¿Para él o para mí? Para vos Para vos La plata Que me hunda el barco Y el bronce La fiesta El bronce La fiesta Esa es la que menos molesta Le banca la fiesta Podés hacer una fiesta Cuando quieras No le va a molestar tanto No, no soy tan fiestero ¿Claus, cómo te gustaría Vos que fuera el orden? El orden Para mí Que me hunda el barco Malas notas No tengo De hecho No voy a la facultad Y una fiesta en mi casa El viejo se suma seguro Se suma seguro ¡Qué grande! Menombre Bueno, allí pasaban Con el momento Lúdico En la entrevista Vamos a la pregunta secreta Vos sabés que El invitado que viene El día anterior Deja una pregunta secreta De forma genérica Para el invitado Que viene el día siguiente Sin saber obviamente Quién viene En esta oportunidad vino Y me voy a correr Alejandro Fabri Alejandro Fabri dejó una pregunta Sin saber que venían ustedes Por favor Háganse cargo Quien quiera de los dos Ustedes van a tener que dejar Una pregunta también Lea ¿Qué dice? Ale Fabri ¿Qué secreto no le contaste A tu viejo? ¡No! ¡Qué fue bonito! Pará, pará, pará Pará, pará Me vuelvo loco Te voy a... Pará, posta El invitado no sabe Quién viene después No sabía que venían ustedes dos O sea, pensaba De hecho que venía Un solo invitado Me mató que se le dio a tu viejo Tu viejo te la da a vos Y era para vos Me vuelvo loco Bueno Me vuelvo loco Y que se pueda contar Qué momento Por favor Para como era repetir entonces ¿Qué secreto no le contaste a tu viejo? Tiene miedo Tiene miedo Sí Pero si mirá la cara de bueno Que tiene Santi No le va a decir nada A esta altura Tenés que, ¿sabés qué? Mirá Yo te estoy diciendo Está pensando, está pensando mucho Yo a mi viejo le conté secretos Siete, ocho, nueve años después Graves Ah Ya está Es que hubiese sido distinto Si Santi estaba del otro lado de la pantalla En la casa mirando el programa No pasaba nada Pero tenerlo al lado Es una cosa Pero si metés siete, ocho años atrás Caducan Ya está, ¿o no? Hay un momento que caducan Ya está Ya lo tiene Ya lo tiene Secretos que por ahí le puedan molestar Que se montaba hasta el final Que todavía no busqué el título del colegio Duro ¿Y no se lo habías contado? No Te estoy alterando ahora No me lo mande mañana Un título del colegio No se eche la culpa a nosotros Hay más, hay más ¿Para qué tenés más? No, no Muchas cosas no le tengo escondidas Muy bien Un hijo complicado Bueno Dejarán ustedes ahora Ténganlo La pregunta secreta Para el invitado que viene mañana Obviamente no les vamos a decir quién es Para que sea justamente genérica Muchachos Muchas gracias por haber venido La pasamos muy bien Bueno ahí estaban Santi Lange Y Klaus Lange Padre e hijo Nos despedimos con este aplauso Muchos éxitos para Río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!